Oficialmente hoy 15 de mayo comienza la temporada ciclónica en el Pacífico y se tiene pronosticado que por lo menos 14 ciclones se estén formando de los cuales 4 serán huracanes bastante fuertes que podrían alcanzar categoría número 3 y 4 serán huracanes moderados. Además de esto también se tiene pronosticado 6 tormentas tropicales. El próximo 1 de junio comenzará la temporada ciclónica en el Atlántico. También se tiene pronosticado 18 ciclones de los cuales 4 serán huracanes que podrían alcanzar categoría número 3 y 5 huracanes moderados. Además 9 tormentas tropicales. Y según los informes de Servicio Meteorológico Nacional por lo menos 2 de estos ciclones podrían estar afectando de forma directa o indirecta a territorio nacional. Y bueno ya se registra la primera tormenta tropical en el Pacífico que lleva por nombre Alvin. Aquí la podemos observar. Esta es la tormenta tropical que se está dirigiendo hacia el oeste. Así que se estará alejando de territorio nacional y no nos estará afectando. Su desplazamiento es bastante rápido y se tiene pronosticado que probablemente para los próximos días se convierta en un huracán. Pero seguiremos muy de cerca este primer fenómeno ciclónico que se ha formado en el Pacífico. Pero cuáles son las condiciones del tiempo que nos esperan para hoy. Las temperaturas cálidas siempre continúan. La temperatura más alta pronosticada para hoy será en el sur del país que será de 28 grados centígrados. Y la temperatura más baja pronosticada para esta noche es de 11 grados centígrados que podría estar descendiendo en la esperanza. No se pronostican condiciones de lluvia de igual forma para el país donde estarán presentes los tiempos de nubes a despejados con máxima temperatura aquí en Tegucigalpa de los 30 y una mínima de los 17 grados centígrados. En el sur del país estarán predominando las condiciones secas. Máxima temperatura de los 38 con una mínima de los 27 grados centígrados. En la región occidental no hay pronóstico de precipitaciones. La temperatura máxima es de 29 con una mínima de los 11 grados centígrados. En el Valle de Sula se estarán presentando cielo bastante despejado. La temperatura máxima pronosticada es de los 32 con una mínima de los 22 grados. Usted que se encuentra en la región central del territorio nacional, la temperatura máxima es de 33 y esta noche bajará a los 19 grados centígrados. En la región oriental las condiciones se van a mantener bastante estables. La temperatura mayor de los 34 grados centígrados en cuanto a la máxima y una mínima de los 17 grados centígrados. En el litoral Caribe las condiciones estables van a estar imperando con una máxima temperatura de los 32 y una mínima de los 25 grados centígrados. Oficialmente hoy, 15 de mayo, también inicia la temporada lluviosa en el territorio nacional, específicamente en la región central y en la región occidental. Y a pesar de esto, no se pronostican condiciones de lluvia para esta noche. Así se mantienen las condiciones del tiempo.